Por los constantes abusos hacia los animales y en especial al maltrato hacia los gatos del municipio de Roldanillo, se adelantó un plantón al no haber responsables ni pronunciamiento de los entes gubernamentales a las muertes o desapariciones de los gatos en el municipio. Por Copito, quien murió en el rey. Hay muchos otros gatos que no fueron reconocidos y que han muerto desde el mes de noviembre. ¿Dónde está la justicia para todos estos animales? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el personero? ¿Dónde está la policía encargada de asuntos ambientales? ¿Dónde está la justicia? No lo sabemos porque ni siquiera vinieron a escucharnos. No han investigado, no se han acercado a nosotros, no hay llamadas y la respuesta del alcalde es que hoy se tenía que ir a otro lado. ¡Qué sorpresa! ¡Ah, no! ¡Me sorpresa porque nunca está y nunca escucha al pueblo! ¡Escúchalo al pueblo, escúchalo!